Es muy importante a la hora de obtener el premio, además de celebrarlo, hay que tener en cuenta que si hay varios participantes en ese décimo, habrá que informarlo a la hora de cobrar. Porque si no, si primero entra el dinero en la cuenta de la persona que se identifica como ganador, tenemos que identificar a los ganadores en ese momento. Es la opinión que comparte este asesor fiscal. Nos confiesa que haría él en caso de tener fortuna dentro de tan solo cinco días. Escuchen. Lo primero, como sabemos todos, es cumplir con el fisco y 72.000 euros no van a ser para nosotros y nos quedan 328.000 euros. Yo lo primero, como digo, lo celebraría, haría un viaje con mi familia. Lo siguiente, vería si tengo deudas. A partir de ahí, con el resto, pues siempre hay que tener para imprevistos una cantidad. 30.000 los ahorramos. Los dejamos siempre ahorrados y disponibles. Nos quedan 300. Nos quedan 300. Pues desde luego, a mí me gusta la bolsa y los fondos de inversión. Pues yo destinaría todo el resto. Los 300. Siempre y cuando ya tenga mi vivienda pagada, sí. Si tengo vivienda pagada, los 300.000 para activos financieros, sí. Y si no tenemos todavía vivienda, ¿es momento de invertir en ladrillo? Igual esa hipoteca que nos venía agobiando antes del décimo día de la lotería, pensamos inmediatamente en quitarla. Y quizás, si están los tipos de interés, como están tan bajos, según cómo la tenga yo, las condiciones que tenga firmadas, puede ser más interesante. Incluso mantener la hipoteca que tenemos para nuestra casa y comprar otra y ponerla en rentabilidad, ponerla al alquiler. ¿Podemos tener ese sueño, por ejemplo, de una segunda vivienda en la playa, en la montaña? Aquí sería la vivienda habitual y aquí tendríamos la casa de la playa, que esas cosas también dan mucha satisfacción para ir con la familia y sentirte como en casa. Otro sueño común, si nos toca la lotería, es querer compartirlo con la familia. Hay gente que se plantea, por ejemplo, hacer donaciones a sus hijos y tenemos en Aragón un beneficio fiscal para donar hasta 75.000 euros, siempre y cuando el hijo no tenga un patrimonio preexistente de 100.000. Otras casillas que representa, por ejemplo, esta de la compañía de electricidad, ¿no? Las acciones en las empresas nos ofrecen muchas posibilidades. Tenemos por aquí el oro, que es una inversión, es un valor refugio histórico desde hace muchos siglos, que es donde invierten las personas cuando las personas que ven venir una incertidumbre en los mercados. Simplemente es un sitio donde aparcar nuestro dinero y esperar que suba o que al menos no baje como pensamos que van a hacer otros activos. Como el bitcoin, que estaría aquí representado, es muy difícil de representar este activo, pero estaría representado en este móvil porque al final es una moneda virtual, es una criptomoneda. Y siempre va a depender de que haya otra persona que nos lo quiera comprar. ¿Y si no queremos tener ningún riesgo? ¿Qué hacemos entonces con el dinero? Luego hay gente que se considera más miedosa, con más aversión al riesgo y dice, oye, pues dejo el dinero, pues lo dejo en la cuenta o incluso debajo del colchón, aquí tengo mis euros y estoy tranquilo. Y es una falsa tranquilidad, también hay que decirlo, porque realmente estás invirtiendo, estás invirtiendo en euros. La inflación está ahí, la tenemos ahora encima bastante pronunciada. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque yo mire mi cuenta corriente o mire mi cajón con los billetes y vea siempre la misma cifra, mi aporte de tranquilidad, realmente puedo comprar menos cosas. El plan de pensiones también tiene una ventaja para las personas que son muy gastadoras. Siempre hay que tratar con profesionales, con asesores y pensar muy bien lo que se hace con el dinero que te ha llegado tan rápido para que no se vaya tan rápido como ha llegado.